Roxy, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Pará, flaco, te dije que no vengas para acá Me mentiste todo este tiempo, Roxy No, 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 es un asco, no, es enorme Imagínate que era mía, no Pará, 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 no, no, no No, no, no Amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Amor, tengo que confesarte algo Decime En realidad yo antes era un hombre y me llamaba Raúl ¿Qué? ¿Me estás jodiendo, no? No Ay, Roxy, sos una mentirosa ¡Qué asco, Dios! No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? Amor, sí Vos me vas a amar, pase lo que pase Toda la vida, sí, no te preocupes No tengo que contarte algo Decime Yo antes era un hombre y me llamaba Raúl ¿Sabes que eso me iba a importar? No te preocupes, a mí me importa la persona que sos Ay, gracias, amor Siempre voy a estar con vos ¿Te sentís bien? Sí ¿Sí? Ay, amor No entiendo qué me pasa, me duele mucho Qué miedo, eso sucede todas las semanas Tenemos que ir a la iglesia Primero necesito ir a un lugar Esto lo explica todo ¿Qué significa esto, Roxy? Sabía que ibas a venir, Matías ¿Acaso tú te volviste loca? No Lo único que quería era venganza ¿Pero por qué? Cuando me dejaste, me mentiste Me dejaste por otra mujer Y además te burlabas de mí Así que decidí pincharte Roxy, te pido disculpas Eso es todo lo que quería Disculpas aceptadas Bueno, son disculpas de corazón Nadie se mete con la brujita Roxy Apeno Un chico No No ¡Gracias!